Música ¡Suscríbete al canal! Pienso en la más tierra, cariño, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo unir en ojos Y así pedirte que estemos toda la vida Labios con labios, alma con alma Todo lo que sueño, Dios mío, es bonito y tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Quiero un abrazo unir en ojos Y alma con alma siempre Vivir, vivirá Todo lo que sueño, es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unir en ojos Y así pedirte que estemos toda la vida 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 Y así pedirte hasta el medio Y así pedirte que irlandín 作rense en ojos Mi alma siempre vivirá